¿Qué hicieras tú si hoy viniera? ¿Qué supriste? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el salvador? No esperes más porque está dicho en su palabra Como nadie lo espera dijo que el hombre aparecerá Si será de ti o a la medianoche a canto del gallo Nadie lo sabe, no esperes más porque está dicho en su palabra Como nadie lo espera dijo que el hombre aparecerá ¿Qué hicieras tú si hoy viniera? ¿Qué supriste? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el salvador? No esperes más porque está dicho en su palabra Como nadie lo espera dijo que el hombre aparecerá Si será de ti o a la medianoche a canto del gallo Nadie lo sabe, no esperes más porque está dicho en su palabra Como nadie lo espera dijo que el hombre aparecerá Aquí orientarme no puedo Más no me preocuparé Muy pronto me iré de esta tierra De casa me cambiaré La casa que tengo en el cielo Jesús me la preparó Ahí viviré para siempre Así me lo prometió Así me lo prometió Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Porque me voy a gozar de dicha y de paz Yo ya me voy a gozar de dicha y de paz Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Yo ya me voy De casa me cambiaré Me cambiaré La casa que tengo en el cielo La casa que tengo en la tierra En ella no está mi amor Así es que se destruyera En gloria está mi mansión La casa que tengo en la tierra La casa que tengo en el cielo Jesús me la preparó Ahí viviré para siempre Así me lo prometió Yo ya me voy a gozar de dicha y de paz Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Porque me voy a gozar de dicha y de paz Me cambiaré Y hoy ya me voy De casa me cambiaré ¡Gracias! ¡Gracias! Ya Jesús me ha dado su perdón Ya Jesús me ha dado su perdón En la cruz mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación En la cruz mis pecados alabado Por eso yo soy salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados me perdonó Y por eso le canto con toda el alma Porque él me ha hecho libre De checado Y de toda maldad Fue tu gracia la que me alcanzó Señor Desde el cielo tuviste compasión Cuando viste que me hundía en el pecado Con tus preciosas manos Me diste salvación Cuando viste que me hundía en el pecado Con tus preciosas manos Me diste salvación Ahora soy libre 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 Ya mis pecados me perdonó Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados me perdonó Llegaron ya los tiempos Cumpliéronse los días Cumplieronse los días De aquellas profecías Que el Señor habló Cuando ibas en el templo Al monte en los olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Cuando ibas en el templo del monte los olivos Y con palabras vivas señales nos dejó Ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá ¿Por qué pues tus pecados a Cristo no dejarás? Pues él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, él es tu intercesor Que quiere hoy librarte en pruebas de su amor Él es tu abogado, él es tu intercesor Que quiere hoy librarte en pruebas de su amor Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido, hoy puede despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Y ya viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo, su iglesia a levantar Si ya se acerca el tiempo de pruebas El anticristo muy pronto vendrá Y ya después de esta vida de pruebas Cosas nuevas Jesús nos dará Y si tú quieres servirle a mi Cristo Es necesario buscar el poder Y para que en esta persecución Tú y yo podamos vencer Ahora es tiempo mi querido amigo Ven a mi Cristo Antes que sea tarde Por eso es que ando cantando con gozo Con mi conjunto en todas partes Y por eso es que ando cantando con gozo Con los muchachos del Rey divino Y seguimos cantando Y si tú quieres servirle a mi Cristo Es necesario buscar el poder Y si tú quieres servirle a mi Cristo Y para que en esta persecución Tú y yo podamos vencer Ahora es tiempo mi querido amigo Ven a mi Cristo Antes que sea tarde Por eso es que ando cantando con gozo Con mi conjunto en todas partes Si tú supieras lo que Cristo hizo conmigo Entenderías la razón de mis cantares Si tú supieras el valor del sacrificio No dejarías nunca de adorarle Si tú supieras lo que Él puede hacer contigo Seguro estoy, no dudarías de aceptarle Si tú supieras el valor del sacrificio Y que Él murió en la cruz clavado Y que Él murió en la cruz clavado por salvarte Si tú supieras el amor de mi Señor Lo recibieras para que Él esté contigo Si ya no quieres sufrir más por tu capricho Entrega tú el mal que quieres ser tu amigo Si tú supieras lo que Cristo hizo conmigo No entenderías la razón de mis cantares Si tú supieras el valor del sacrificio No dejarías nunca de adorarle Si tú supieras la razón de adorarle Si tú supieras lo que Él puede hacer contigo Seguro estoy, no dudarías de aceptarle Si tú supieras el valor del sacrificio Y que Él murió en la cruz clavado por salvarte Si tú supieras el amor de mi Señor Lo recibieras para que Él esté contigo Si ya no quieres sufrir más por tu capricho Entrega tú el mal que quieres ser tu amigo Si tú supieras el amor La señal que fue del principio La dará la humanidad Príncipe de paz será su nombre Por toda la eternidad Fue Mesías grande y verdadero Que a la tierra descendió Trajo a la gente en su vida Mas el mundo no creyó Es el nombre que era oculto Que no era revelado Jesucristo es de su nombre Que en el deber se ha bautizado Música 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 Hay un solo nombre dado al mundo Por el cual se salvará Por el cual se salvará Ese nombre la dific gracia El que crees algo será Música Música Es el nombre que era oculto Que no era oculto Que no era revelado Música 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 Quiero andar mi señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Música Música Por doquiera y partiendo Alegría y solas Pero lleno de tu bondad Música Mi sendero de amor Llena hoy Música Que tu espíritu guíe mis pies Música Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Música Venme cerca de ti Oh mi buen salvador No permitas jamás 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 Música Que yo vaya sin luz Sin destino Y sin paz Mi sendero de amor Llena hoy Música Música Mi sendero de amor Llena hoy Música Que tu espíritu guíe mis pies Música Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde voy Música 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 La jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Música Música Mi sendero de amor Mi sendero de amor llena hoy Música Música Que tu espíritu guíe mis pies Música 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 que ya el pago por ti, tu vida dio por ti, en aquella cruz. Por este amor inmerecido, por este amor, vino a este mundo, que bueno fuera, si así, tu le comprendieras. Música Su vida dio por ti, en aquella cruz. Por este amor inmerecido, por este amor, vino a este mundo, que bueno fuera, si así, tu le comprendieras. Música Música Cuando Jesús me encontró, bajaba yo sin consuelo. Música Música No conocía a Jesús, el hijo del Dios eterno. Música Ahora camino con él, porque ha salvado mi alma. Música Música En Jesucristo encontré, lo que el mundo me negaba. Música Buscaba felicidad, y no la pude encontrar. Música Hoy tengo paz y consuelo, Música Que Cristo me pudo dar. Música Música Cuando andamos en el mundo, llenos de toda maldad. Música Pensamos que esta es la gloria, pero es pura vanidad. Música Buscaba felicidad, Música Pero la pude encontrar. Música Hoy tengo paz y consuelo, Música Que Cristo me pudo dar. Música 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 Música